Bueno pues bienvenidos de vuelta al canal chicos, el día de hoy empezamos el segundo fin de semana del mes de marzo aquí en Garden Warfare 2 y en esta ocasión vamos a tener bastantes más cositas de lo normal como saben los fines de semana tenemos las actividades y tal en esta ocasión vamos a empezar con el tema de Rooks que es lo que más nos da emoción, curiosidad y demás por ver que es lo que nos depara la suerte, pero por otra parte tenemos el modo de juego del fin de semana pero además de esto que mencionamos que es lo común tenemos el tema de la época festiva y además de eso el tema de un nuevo parche de balanceo de personajes que ya lo analizaremos más a detalle en los próximos días así que atentos a todo lo que se viene chicos y muy pendientes a las novedades así que vamos a empezar sin más porque hay un montón, hay un montón de cosas que hacer por delante así que el día de hoy toca visitar a Rooks chicos, es la segunda aparición del mes recuerden que en marzo vamos a tenerlo todas las semanas, todos los fines de semana para ser precisos con un total de 5 reapariciones así que pendientes porque tenemos muchas posibilidades de conseguir nuevas legendarias, nuevas habilidades habilidades que ya salieron en el pasado y que alguno no pudo conseguir también y bueno, cositas que iremos viendo para completar nuestra colección del álbum de pegatinas así que bien, ya estamos por aquí Rooks, ¿cómo estás compañero? la última vez me pegaste una troleada bastante interesante me diste una habilidad que yo ya tenía y lo demás estuvo no tan bien así que espero que el día de hoy me sorprendas un poquito mejor y bueno, nos des algo novedoso así que a ver, todo por aquí normalico, lo de siempre me parece a mí que sí ¿cuántas monedillas tengo? vale, ahí voy recuperando poco a poco la verdad es que cada vez que viene Rooks, me deja en la ruina, me deja en la quiebra básicamente entonces, entramos por aquí recuperando datos Rooks el incumplidor, mi tienda está abierta y tengo artículos nuevos chicos preparados, preparados para lo que se viene 3, 2, 1, vamos uy, se me dio algo en propiedad wow, wow, oh, oh, que espera, que qué que son puras legendarias wow, que son puras legendarias ¿Qué? A ver si son consumibles Por lo que acabamos de ver Pero por un momento dije ¿Qué? Ver ahí el maletín de Rooks Lleno, lleno de legendarias Por un segundo fue como la locura extrema ¡Wow! Bien, pues el día de hoy se ha enfocado Sobre todo el tema de Rooks A los consumibles como podemos ver aquí Tenemos los dos de plantas y dos de zombies Ya saben lo que cuestan cada uno de estos Y más o menos en qué presentaciones Rooks nos los ofrece Y bueno, por la parte de la derecha Tenemos alguna habilidad, chicos Habilidad que posiblemente alguno no tenía o no conoce O que, bueno, no sabía de ella Así que vamos a revisarlo como siempre con la calma Empezando con el Choy Monge Uno de los consumibles Creo que fue de los primeros que se conocieron Que es legendario ¿Vale? Todos esos cuestan 25 mil Si no me equivoco, creo que sí Todos cuestan más o menos lo mismo Tenemos la Zeta Perfumada Que es otra, una variante legendaria de la Petazeta Que ya conocemos Cada una viene también, por cierto, con 10 unidades en el paquete El botametrallador adorado Que esto es lo que me ha tocado en los más recientes Y junto con el DJ Enlace también Así que cuatro legendarias Se ve increíble A ver, el maletín de Rux Lleno una tras otra Tras otra de legendarias La verdad es que sí Pero una pena El tema de la habilidad La Vampir hierba, chicos Recuerden que esta habilidad Así muy por encima lo comentamos Básicamente Es una variante de las Pincho Hierbas Para las Carnívoras Ya saben La colocas La dejas por ahí Y si alguien la pisa Hace su efecto En este caso La Vampir hierba Es bastante curiosa Y hace mucha sinergia Con la Carnívora Esta La Carnívora Vampiro Que le llamamos Que ahora lo vamos a ver Un poquito más a detalle Así que nada El día de hoy Creo que ha sido la ocasión Que Rux Me ha dejado la tienda Más barata Solo van a ser 100 mil monedas Bueno, sin la habilidad Obviamente Si contáramos la habilidad Fueran 600 mil Pero bueno El día de hoy Solamente nos ha dado Consumibles 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 Y nuevas Consumibles Así que pues Nada Yo creo que los voy a comprar Vale O sea, está barato Y para tenerlos por ahí En nuestro perfil En la colección Para un futuro y tal Creo que no está nada mal Así que Vamos a comprarlos todos Sirve de que Al tener más Puedo Digamos Gastar algunos Para mostrarles Cómo funciona y tal Por si alguno No los conoce Así que vamos a comprarlos Dame la bot A metralladora También Dame el día Y enlace también Y bueno Solo 100 mil monedas El día de hoy Así que chicos Vamos a revisar Cada uno de estos Voy a utilizar alguno Por ahí Por el mismo jardín Para que lo puedan ver Y bueno Sobre todo Platicar un poquito Más a detalle De la vampir Por si alguno Ya digo que será nuevo Por el juego y tal O no haya visto Esa habilidad En el pasado Así que bien Vamos a salir de aquí Vamos a entrar por acá Vale Si les parece bien Vamos a reaparecer En nuestra casa Con una carnívora Que de normal Yo la suelo usar Con la dracunívora Vale Le dije carnívora Vampiro antes ¿Verdad? Tengo la manía Del girasol vampiro Pero es la planta Una es vampiro Y otra es drácula O algo así Vale Vamos a tomar Este personaje Para volver a casa Y primero Voy a mostrar un poquito El tema de los consumibles Legendarios estos Que si no me equivoco Los puedo utilizar acá Para que se vean Uno justo del lado Del otro ¿Vale? De primeras nos ha dado Chicos lo que es El bong choy O el choy monje Este legendario Donde nos pone en la descripción Corto alcance Legendario Cuerpo a cuerpo Más fuerte Gracias a A su ninjutsu Tiene más salud Y hace más daño ¿Vale? A diferencia del normal Del bong choy Que tenemos por acá Que es fácil de conseguir En los sobres de pegatinas Y tal Bueno pues este es más fuerte Y tiene más salud Como tal Vamos a poner uno aquí Para que ustedes lo puedan ver Y mira como sale De una manera épica Y tiene un aspecto Brutal Por si alguno Hace tiempo que no ve alguno Y tal De hecho yo hace mucho Que no los utilizo Por las partidas Aquí lo tienen Ahí está Wow Es una locura Tiene un aspecto Bastante genial Y por acá Vamos a utilizar también La peta zeta Que se llama Bueno la versión legendaria Que se llama zeta perfumada Corto alcance Explosiva Esta zeta Se Esta zeta Perdón De aroma cautivador Está totalmente preparada Para la acción Lo ponemos Y pop Ahí sale Es como una especie De peta zeta Versión femenina De color rosita Con maquillaje Y todo me parece Que tiene Creo que hasta los labios Por ahí se le ven Los labios pintados de rosa Una tremenda locura Así que estos dos Son los consumibles Legendarios Ya saben Al comprarlos Por 25 mil monedas Te dan 10 de estos 10 de estos Y bueno 10 de cada una De las tarjetas Así que antes de pasar Con el tema De la vampir hierba También me gustaría Mostrar los 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 del equipo zombie Así que vamos a tomar Cualquiera de los soldados Simplemente para ir Al mismo lugar Pero del lado contrario Así que Vamos a entrar por aquí Bueno Más bien a salir por aquí Vamos a utilizar Por aquí lo tenemos Aquí está El bot ametralladora dorado Que es una Una Variante del bot ametralladora Normal Donde pone largo alcance Fuego rápido Cuando hasta tu bot Ametralladora Está bañado en oro Sabes que llegaste A donde querías Lo ponemos por aquí Se ve genial Eso sí Mira mira Wow Se ve brutal Es como una especie De miniguna Ahora que lo pienso Como una tipo Miniguna ahí Dorada con Con diamantes De color rojo Y tal Se ve brutal Solo que de este lado No hay tanta luz Por eso no se Se mira un poquito Oscuro Pero está genial Y por otra parte Por acá tenemos El DJ enlace Largo alcance Legendario Ataquero Mejor Más rápido Más fuerte El DJ enlace Es el alma de la fiesta Lo ponemos por aquí Y tiene un aspecto brutal Con una musiquita Y un efectillo por ahí Bastante bonito Es que mira mira Wow Mira Boom Ahí está chicos Acabamos de ver el efecto Sin querer queriendo Ha salido Pues bastante bien Que tiene este Este consumible legendario No por nada son legendarios Tienen unos aspectos Y unos diseños brutales Muy muy geniales Y obviamente son mejores En desempeño En daño En aguante En comparación A sus digamos Variantes Normales Que se consiguen baratas Y en cualquier En cualquier sobrecito Ahora Vamos a hablar un poquito De la pincho hierba Como decía Por si alguno no conoce La habilidad y tal Nos vamos por aquí Habilidades En la habilidad número 3 Ya teníamos antes La pincho hierba punzante Pues ahora llega La vampi hierba En la descripción Nos dice así Cuando un zombie Se topa con una vampi hierba Recibes una socorrida Mejora de salud El zombie No sufre daños Pero es probable Que se siente un poco tonto Por haber caído En tu trampa Básicamente Y en resumidas cuentas Lo que hace Esta Esta vampi hierba Es que cuando alguien cae No hace daño Es decir Vamos a poner por ejemplo Una por aquí Vale Si alguien cayese En ella La pisa No se hace daño Como de normal Te haría daño O le haría daño El zombie Sino que se queda Ahí un poquito aturdido Y tal Atorado Pero lo que hace Es que cura A la carnívora Este donde este Puede estar la pinche hierba Aquí Y tu puedes estar por allá Del otro lado del mapa Un poco lejos Y hasta donde quiera que estés Te hace el efecto De curación Vale Esto viene bien Pues obviamente Para las peleas Para no se Modos de juego de objetivo Donde las puedes poner En el jardín O donde esta la bomba Y cuando estés peleando Y tal Y se empiezan a acercar Y las pisen Obviamente Vas a tener más supervivencia Porque vas a estar recibiendo daño Pegando mordiscos Y a la vez curando T Que es básicamente La fortaleza de este personaje Ahora ¿Por qué comentaba Que hace una sinergia perfecta Con la dragunívora? Básicamente Porque pues saben Que este personaje se cura Al tragar a un zombie Recuperas vida Y bueno Obviamente Te deja Te deja un poquito más Digamos más fuerte Así que Cuando esto pasa Junto con las vampirierbas Pues obviamente te curas Ahora de dos fuentes Al tragar Y aparte Cuando Cuando alguien cae Entonces supongamos Tu ves que viene un zombie tal Primero Le tiras el pringue Te acercas a él Y si no lo puedes comer de primeras O viene en un tornillo O como un ingeniero O algo así Primero le pones la vampirierba Se atora ahí Eso ya te cura el daño Que te hizo al llegar a él Y cuando lo tragas Ya que está Ya que está en la vampirierba Lo tragas Y te curas todavía más Entonces digamos que esto Le da bastante más Supervivencia De lo normal Que ya tenía Este personaje En específico Obviamente Se puede utilizar la vampirierba Con cualquiera de las carnívoras Pero ya digo Que con la dragónívora Hace una sinergia Por el hecho de que Ahora tiene dos fuentes De donde sacar Curación Así que chicos Eso es lo que Rux Me ha traído En esta ocasión No ha sido la verdad Como que algo Tremendamente épico Pero ha estado bien ¿Vale? Ha estado bien Esto es lo que me ha traído Algunos consumibles más Para tener para la colección De los legendarios Y bueno la vampirierba Me gustaría que me dejaran Por los comentarios chicos Si les gustaría Que trajeran una partida Intentando hacer cosillas Con la vampirierba Y tal Hace mucho que no traigo Ninguna carnívora De hecho la carnívora esta La tengo En nivel 6 Del primer ascenso O sea la tengo bajísima Así que no estaría mal No vendría mal Traer por el canal Una partida con este personaje Haciendo esta sinergia De curaciones E intentando Conseguir una partida A ver como sale Yo creo que complicada Complicada la tendríamos Pero ya digo Si van muchos comentarios Y tal Lo traeré Durante estos días Así que nada chicos Por aquí vamos a dejar Este videico De la tienda de Rooks Y nada Ya digo Pendientes al canal Porque se vienen más Más videos De todo lo demás Que tenemos Que quiero comentar Porque hay novedades Interesantes ¿Vale? Interesantes Para Garden Warfare 2 Así que chicos Me despido Saludos a todos Y nos vemos En la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!